Gracias por ver el video. Y pues fíjate que a mí sí me gusta, me gusta, digo, no sé si sea por necesidad o es porque me gusta, pero en realidad me gusta, porque si no me gustara, fíjate que, bueno, ya estoy jubilado, ya no tengo la necesidad de trabajar. Y si ves, me levanto a las 7 de la mañana, si puedo más temprano y me pongo a trabajar. La carpintería, si hay algo que hacer aquí en la casa, limpiar el patio, cualquier cosa que haya que hacer, lo hago. Y si uno que necesidad tengo ya, si ya hay la posibilidad de poder pagar para que lo hagan, pues esto, siento que no hay, pero me gusta, fíjate, siempre me ha gustado. Buenas noches a todos los presentes. Es un placer dirigirme a un gran amigo y compañero, el cual cumple 28 años de vida laboral. Se dicen fáciles, pero van cargados de días, fíjate, y algunas veces tempestades. Para esos días te cubriste con el abrigo, la constancia, la fe y la perseverancia. Y así la lluvia nunca mojó tus sueños y esperanzas. Hoy tan solo cierras una página más del gran libro que Dios concedió. Pero recuerda siempre que aún quedan más páginas en blanco, que continuarás escribiendo historias de tu familia y amigos verdaderos. Ya cumpliste y ya ganaste con esta empresa noble que durante todo este tiempo le serviste y te sirvió. Es por ello que te vas a tu hogar, a disfrutar a tu familia, a quien le debes gran parte de tu realización como persona y profesionista. A tus hijas que ya son adultas y a las cuales pudiste sacar adelante y hacer de ellas gente de bien. Ellas tal vez algún día se preguntarán por qué te ausentabas gran parte del día y solo se quedaban con su madre. Y fue cuando tuviste que explicarles que tenías que trabajar para que ellas tuvieran una vida cómoda. Pero la recompensa ha llegado. Ahora, amigo, ya cumpliste de corazón un fuerte abrazo por este tiempo compartido con tu familia. Ya quisiéramos, los que nos quedamos, llegar a la etapa que tú culminas. Enhorabuena, que Dios siga bendiciendo tu camino por siempre. Gracias. Buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo sé que no es fácil llegar a esta etapa, pero pues, tendría que llegar. Le doy gracias a Dios de que se llegó ese momento. Me siento muy contento porque aprendí mucho de todos ustedes. De todos, no nada más de enfermería, sino de un servicio básico, laboratorio, de toda categoría. Gracias. Yo sé que no es fácil dirigir las palabras a ustedes, que siento que, pues, que conviví con ustedes momentos buenos, malos, difíciles, malos, altos, pero pues, me da mucho gusto. Y espero que, pues, ahora que ya va a tener todo el tiempo disponible, agradecer yo a muchos compañeros, dedicárselo a quien más quiero, a mi esposa, y a todas las demás. Bueno, pues, ¿qué más puedo decir, verdad? Pocas palabras, agradecer mucho. Gracias. ¡Bien! ¡Pues, ya, llego! Uno, dos, tres. ¡Muy bien! ¡Aquí se nos puede. ¡Bueno! ¡Frago! ¡Pues, ya, llego! ¡Bravo! 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 Aplausos No 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 Hay muchas characas No El concepto de 32 255 ¡Gracias! En la fiesta, fíjate que, bueno, fenomenal, la verdad, fenomenal, yo creo que nunca en mi vida me había divertido tanto, y desde luego que los compañeros, pues, me, así hicieron que me divirtieran. Sí, a pesar, fíjate, que yo con oficina, pues, poco, ¿no? Pero la mayoría que está, ellos fueron de básico, se cambiaron a oficina, y los que yo conozco, pues, siempre traté de, pues, ser agradable con ellos, siempre con mucho respeto. Siempre, siempre. No, nunca en la vida me había divertido tanto, ¿no? Le digo, mi esposa, ¿sabes qué? A lo mejor tú no me conoces como yo soy, en realidad. Uno nunca termina de conocerse, ¿no? Digo, este, pues, además, ¿te vas a dar cuenta cómo soy yo? ¿Cómo me tratan los compañeros? ¿Ya se dio cuenta? Sí, sí, sí. Pero sí, este, muy agradable, la verdad, muy agradable me lo pasé. Julio, la verdad, no pensé que llegáramos a todo esto. Te deseo lo mejor del mundo y espero que me sigamos siempre igual. Muchas felicidades. Te deseo lo mejor. La verdad, no tengo palabras para decirte todo lo que siento. Estoy muy emocionada, muy contenta y saber que te la vas a pasar más con nosotros ya. Te quiero mucho. Y es en el matrimonio, ¿no? Pero sí, yo quiero que sepa a ella que la quiero mucho, mucho, mucho. A mis hijos, a mis nietos y a todos los compañeros que, pues, que convivieron conmigo. Que, pues, que la pasé muy agradable. Que, ahora sí, mi, mi, este, mi trabajo, la meta que yo tenía se cumplió y que, pues, hasta ahí que van a seguir viniendo metas más difíciles, ¿no? Goza con fiebre latina y el negrito de la salsa. Goza con fiebre latina y el negrito de la salsa. Que te pone calientito con su son y su guaracha. Que te pone calientito con su son y su guaracha. Ay, ay, apretadito. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, ay, y este abrotito. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, ay, apretadito. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Goza mi negra linda. Ataca mi rubia hermosa, está tu guarachita. Ay, ay, apretadito. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, ay, y este abrotito. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, ay, apretadito. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Con el negrito de la salsa. Con el negrito de la salsa. Gracias por ver el video. 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 Y si los compañeros me apoyaron mucho, pues yo en realidad no pagué la música, yo no pagué el salón, yo no pagué los mariachis. Y la compañera Elsa, ella me dice, lo que uno siembra, uno cosecha. Y tú lo cosechaste. Y aquí está lo que cosechaste, dice. Digo, no, pues sí. Espero sinceramente que disfrutes de tu jubilación. Y bueno, que la disfrutes con tu familia también, ¿verdad? Y en realidad has cumplido, has llegado a cumplir con tu meta de trabajo en esta empresa, en esta empresa que, en la cual somos, salimos tú y yo como de servicios básicos. Y fuimos los primeros en habernos cambiado, al menos en esta clínica de rama. Y pues con muchos tropiezos y mucho esfuerzo, logramos hacerlo. Amigo y buen compañero, te deseo de todo corazón que disfrutes tu jubilación. Que la disfrutes realmente y que ya no trabajes tanto en unión de toda tu familia. Felicidades, amigo. Ya sabes que aquí tienes a un amigo, no un compañero de trabajo, a un amigo cuando necesites algo, estoy para ayudarte. Gracias. Su carrera siempre la prosiguió con mucho amor y dedicación, mis respetos hacia él. Le agradezco mucho el haber sido mi padre, porque es una excelente persona. Con sus defectos, con sus errores, ha sabido ser un buen padre. Que nos ha apoyado en todo momento y ante todas circunstancias. Hace tiempo, como niña, nunca valoré el que te alejaras de mí, el que nos dejaras tiempo sola. Hoy, como adulto, comprendo que fue por el trabajo y lo entiendo. Acepto, acepto el gran esfuerzo que hiciste por nosotros, el valor que tenía tu trabajo para nosotros. Hoy siempre te lo digo, por tu trabajo somos lo que somos y lo que somos es por ti. Y gracias a ti, somos esta gran familia. Este logro que hoy tienes se lo mereces. Eso es todo lo que puedo decir. Te quiero mucho, papá. Y lo único que te puedo decir es gracias y que hoy y siempre estemos juntos. Gracias por todo. Es todo lo que te puedo decir. Pues, mis hijas, pues, ¿qué puedo decirle, no? Ya ellos, ya son adultos. Tengo una que todavía es soltera. Nieta, hija. Más mi hija que nieta. Pues, ¿qué le puedo decirle que, pues, no sé si se quieran ver en ese espejo opaco o quieran ellos hacer un nuevo espejo para que no tengan que pasar por donde pasamos nosotros? Porque a mí no me gustaría que pasaran por aquí, ¿no? Que lo poco que hay, pues, me lo dio el instituto. Que lo supe aprovechar, pues, qué bueno. Y que si ellos tienen esa oportunidad, pues, que lo sepan aprovechar. Felicidades, abuelo, por terminar tu escuela, todo eso. Felicidades. Te quiero mucho, abuelito. Felicidades por salir del seguro. Te quiero mucho. Muchas felicidades por salir. Te agradezco por darnos dinero todo este tiempo. Te quiero. Bye. Hola, tío. Muchas gracias por invitarnos a tu fiesta del seguro y que la pases feliz. Bueno, esas son las palabras para Julio, mi suegro. Que siga con sus éxitos. Que este no es el fin de esto. Hay mucho camino por recorrer. Que continúe. Muchas felicidades. En este poco tiempo que lo conozco, mucho le he aprendido. Y muchas felicidades para él. Gracias. Julio, estoy contigo en este momento porque te queremos muchísimo. Sabes que en el instituto siempre tendrás amigos que te estiman y te quieren mucho. Y aunque no nos hayamos repartido el finiquito entre todas, sabes que tienes tu arena y te queremos mucho. Con todo el cariño de Marlene, Nelson, Sandra, Sugey, muchísimas personas que te estiman y te quieren. En todo el tiempo que te conocimos, nunca, 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 jamás te vimos enojado. Fuiste un ejemplo para todos nosotros. Y bueno, disculpa como ando un poquito despeinada. Pero el caso es que estamos aquí contigo. Te queremos muchísimo. Te deseamos lo mejor. Disculpa. Todo este tiempo que vas a estar con tu familia, que merecido te lo tienes. Con cariño. Te queremos muchísimo. Julio, hoy en tu día, no sé qué decirte, cabrón, pero te desean tantas cosas en este nuevo etapa de tu vida que quisieras, no sé, o sea, dices poemas, dices un montón de cosas. Pero lo que sí sé es que te deseo lo mejor, te deseo buenas cosas en tu vida, en tu nueva etapa. Me acuerdo muchas cosas que nos han platicado, que hemos convivido como compañeros, como amigos, como que a veces en Cañal. Tú ya sabes que me platicas, tú ya sabes que yo a qué me refiero. Y lo que te puedo decir es que la neta es un buen legado ahí con los compañeros, cabrón. Es un buen legado y buenos recuerdos, cabrón. Y aunque ya hayas salido de trabajar, aunque te dedicas a otra nueva etapa de tu vida, vamos a seguir viéndonos. Vamos a seguir estando en contacto, seguir siendo amigos. Y nada, te deseo lo mejor, cabrón. De parte de Juan Carlos, Carlos y parte mía. Y aparte de todos los compañeros del HG750. Turno despertino, matutino y nocturno. Julio, te queremos un chico, Julio. La neta, eres todo para nosotros, cabrón. Muchas felicidades y que Dios te bendiga. Cuídate. Julio, mira, buenas noches, manito. Mira, yo como encargada del Comité de Juliados y Pensionados, ante todo hay que darle gracias a Dios por haber triunfado, haber cumplido tu meta de haber salido con bien, gracias a Dios. Y te pido de todo corazón que no te dejes, este, ahora sí, doblegar en esto, que no te sientas triste, que te sientas bien, porque esto es muy bello, muy hermoso que vas a empezar a vivir, ¿sí? Y te digo, te invito a que estés unido con nosotros. Te hago ahora sí la invitación, porque ya tú eres uno de nosotros, del Comité de Juliados y Pensionados. Te invito a que estés con nosotros, con todo el Comité. No te alejes de nosotros, vamos a vivir una vida muy bonita, muy bonita. Vamos a salir. El estar jubilado y pensionado no es porque estemos viejos, gracias a Dios estamos ahora sí jóvenes para seguir luchando, luchando en esto, ¿sí? Mira, te invito, eres bienvenido al Comité de Jubilados y Pensionados. Tú tienes una gran amiga, ¿sí? Este, para cualquier cosa estoy para apoyarte. Bienvenido, hermano. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias. Muy buenas noches, familia Alonso. En especial para Julio, nuestro compañero, ahora jubilado del Seguro Social. Julio, te deseamos muchas felicidades y que seas bienvenido a la asociación, la asociación de jubilados. Éxito para ti y para tu familia. Que convivas con tu familia y que sea de unión, que sea de amor y mucha vida, mucha vida, muchas felicidades, Julio. Muchas felicidades. Bienvenido. Gracias. Julio y Ana, pues estamos muy agradecidos, Colin y yo, por habernos invitado a compartir con ustedes el final de esta etapa de trabajo que, pues aunque el jubilado eres tú, Julio, Ana, ha sido tu compañera y tu apoyo toda la vida de trabajo y espero que en esta etapa de reposo, de jubilación, junto con ella, pases una muy buena vida. que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, los conserve juntos y que sean muy felices. Son nuestros deseos, tus amigos de siempre, Marta y Colin. Gracias. Bien, buenos días, Julio. Es importante señalar que el término de la vida laboral nos causa conflictos, principalmente emocionales, pero quiero decirte que en este humilde servidor, antes que director, tienes un amigo, que tuve la oportunidad de conocerte y también de compartir parte de mi actividad laboral y profesional contigo, y que eres un excelente enfermero y que, lógicamente, el despido de esta actividad laboral, pues deja un hueco difícil de llenar. Por un lado, desde el punto de vista institucional, quiero decirte que este hospital está para servirte, que en la medida de lo posible lo que necesites será importante dártelo y que las puertas de la dirección, las puertas de nuestro cuerpo gobierno y de nuestro hospital están abiertas para ti y para todos los jubilados. Enhorabuena, disfruta tu jubilación, disfruta tu familia, disfruta tu taller de carpintería, que tan bueno eres en eso, y que te vaya muy bien. Felicidades. Pues mi nombre es Julio, ¿no? Julio. Siempre me dijeron Julito. Yo no que quisiera decirle a mis compañeros, mis excompañeros, mis nuevos compañeros, y a un compañero muy especial que, desgraciadamente, ahorita está mal, ¿no? A mí no me hubiera gustado que hubiera pasado eso, de ser una persona tan joven, compañero Armando. Le deseo lo mejor, ¿no? Que salga de ese problema. Yo sé que es difícil, pero pues, yo le pediría a Dios, o le pido a Dios que lo saque de ese problema. Y pedirle a todos, a todos y a los que ya están próximos a salir, pues que... Traten de vivir la vida, que no se fastidien a ellos mismos, porque a veces uno mismo se fastidia la vida, ¿no? Yo, en lo particular, me siento muy feliz de ya haber salido o de haber concluido este compromiso. Me siento muy bien. Que me veas bien, que es otra cosa, ¿no? Pero me siento muy bien de salud. Yo quisiera que ellos, igual como yo, que así sea, o mejor. Porque ha pasado que compañeros que salen poco tiempo, que ya se enfermaron, que ya esto y que ya lo otro. Y que, pues, lo poco que nos dan, que sepamos aprovecharlo, que no nos favorecemos, porque eso sucede, ¿no? Y darle las gracias por haberme pasado un momento tan agradable que nunca me lo imaginé, nunca, nunca me lo imaginé. Pero, pues, ese es el fruto que uno va arrastrando y que a la mera hora dicen, mira, aquí está lo que sembrás. Nada más. Gracias. 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 Gracias.